¿Qué es la campaña electoral para informar a la sociedad sobre las temáticas de la infancia? Los votantes llevan en cuenta estas cuestiones legadas a la infancia al momento de elegir su candidato. En la Argentina somos 12 millones los que tenemos menos de 18 años. Con ese nombre cualquier candidato podría ser presidente. Es una oportunidad de demostrar que hay 12 millones de chicos y chicas en el país, que la mayoría no votan, votan algunos pero la mayoría no, y que representan un número significativo que en teoría sería suficiente hasta para elegir un candidato. Entonces la idea es aprovechar este momento de la campaña para posicionar estos temas de la infancia que muchas veces son un poco invisibles. Son 12 medidas que hemos incluido, entonces una empezando un poco por el ciclo de vida, tener una política de primera infancia, porque no hay una política dedicada a la primera infancia, que es una fase de vida en la cual se necesita una política integrada con aspectos de educación, de salud y de protección. Un otro tema que recomendamos que se trabaje es el tema de nutrición. Bueno, nutrición se asocia mucho a desnutrición, porque hay casos de desnutrición que hay que seguir trabajando sobre todo en áreas rurales y con poblaciones indígenas, pero la desnutrición ha bajado mucho, mientras la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad sigue aumentando. Hay temas de educación, entonces reconociendo que ha habido muchos avances en temas de educación inicial, pero con desafíos y otras veces disparidades importantes. El acceso es mucho más alto en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, comparado con algunas provincias del norte del país. Cuando miramos la educación secundaria, hay problemas de acceso todavía, porque chicos, sobre todo en parte del país, en zonas alejadas, rurales, que no tienen acceso, hay problemas de abandono, hay problemas de repitencia. O sea, la educación secundaria es un ámbito en el cual hay mucho que aprender, mucho que hacer. Y bueno, entre los otros temas que se hablan relativamente poco y que tienen consecuencias también importantes, tanto el tema del embarazo precoce, del embarazo de adolescentes. Tal vez en este momento tenemos 15% más o menos de los niños que son nacidos de madres adolescentes. Esto es un número muy alto que tiene consecuencias en el desarrollo de los niños, en las posibilidades, en las chicas que todavía no están preparadas físicamente, emocionalmente, y bueno, le va a generar un cambio de vida muy complicado. Esas son algunas de las 12 medidas que recomendamos a que la sociedad lo lleve en cuenta en su elección y que los candidatos lo lleven adelante. Y es un poco una agenda, si quieres, para los próximos cuatro años que se pueda adoptar.